Me gustaría pasar menos tiempo en el coche, me gustaría caminar más, me gustaría poder ir a restaurantes, a tiendas, me gustaría que los negocios fueran locales, me gustaría conocer a sus dueños y me gustaría que ellos cuidaran e invirtieran en su comunidad. Entre más habitantes y más organizaciones, más poder ciudadano tenemos para cambiar nuestra ciudad. Que podamos llegar a un mejor entendimiento sobre la problemática que enfrenta la ciudad y que diseñemos mejores soluciones con base en ese enfoque multidisciplinario. La ciudad que marca la pauta para el resto de México, aquí es donde se dan los cambios. Que transforman y han transformado al país en un sentido político, en un sentido económico, en un sentido social y sin duda en un sentido urbano. Por eso la ciudad es tan importante, la ciudad es donde convive con mayor frecuencia el rico con el pobre, el alto con el bajito. Convivimos todos. El objetivo de Somos Ciudad de México es brindar información detallada que nos permita a todos entender a nuestra ciudad y a sus problemas, para que así podamos proponer algunas alternativas, exigirle a las autoridades lo que les corresponde. Somos parte de esta ciudad y creemos que solo con el trabajo de la ciudadanía se puede mejorar lo que está sucediendo. Que la ciudadanía pueda hacer valer su opinión, puedan involucrarse en procesos de toma de decisiones. Para participar en el mejor punto de nuestra ciudad. Entonces para que todos tengamos algo que decir sobre la ciudad que queremos. Gracias. Gracias. Gracias.